Hola, buenos días. Soy Antonio Oliver, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña en Barcelona. Os voy a presentar una charla que se titula Traductores y Tecnología, Enemigos o Aliados. Quiero agradecer mucho a los organizadores de este evento de Barcelona del Día del Traductor que me hayan invitado a hacer esta pequeña conferencia sobre un tema que me apasiona muchísimo que son las tecnologías de la traducción y cómo realmente los traductores se pueden ver muy beneficiados por todas estas tecnologías. Entonces la presentación lo organizaré de esta manera. Después de una pequeña introducción vemos una visión general de lo que son las tecnologías de la traducción para centrarnos en lo que es traducción asistida en primer lugar y después en traducción automática. Seguidamente presentaré unas conclusiones y lo que pretendo es ver cómo realmente las tecnologías de la traducción son unos aliados del traductor, cómo estas tecnologías son imprescindibles hoy en día que el mundo de la traducción, el mundo profesional de la traducción es extremadamente competitivo, donde hay mucha competencia, se pide mucha calidad, se pagan tarifas bajas y cómo todo esto combinado hace que sin tecnologías realmente sea difícil sobrevivir en este mundo tan competitivo. También haré una propuesta un poco personal de lo que yo creo que puede ser un gran conjunto de herramientas de traducción asistida y también traducción automática pero que son de software libre y por lo tanto podemos tener disponibles de manera totalmente gratuita. De acuerdo. Entonces, empezaremos por la introducción con los objetivos un poquito que ya he comentado que es presentar las principales tecnologías relacionadas con la traducción, ver cómo esas tecnologías, por lo que acabo de decir, son imprescindibles porque realmente el mundo de la traducción es extremadamente competitivo. Veremos principalmente programas libres que cubren esas tecnologías, la gran ventaja de un programa libre es que en principio está disponible de manera gratuita pero no solo eso, tenemos disponible el código, si sabemos el lenguaje de programación podremos hacer modificaciones, podemos distribuirlo, podemos compartirlo con nuestros colegas, etc. Entonces también quiero presentar un conjunto de herramientas libres, es personal, hay muchísimas, unas que considero yo que son como principales o que son suficientes para establecer lo que sería un entorno de traducción libre pero completo que nos proporcione todas las tecnologías necesarias actualmente. Entonces, también un objetivo es ver que estas tecnologías son aliadas del traductor, no son enemigas, no son un obstáculo más, sino al contrario, son unos facilitadores, unas tecnologías que nos van a ayudar a mejorar la productividad, la calidad, por lo tanto ser más competitivos y poder poco sobrevivir en este mercado tan, 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 digamos, duro o tan difícil. Entonces, las tecnologías de la traducción. Bueno, aquí lo que he querido hacer es desde una página web de esta empresa NIMG que proporciona, aquí se ve poco pero luego amplio, un poco todos los que son tecnologías, han realizado un atlas, una visión panorámica de productos relacionados con las tecnologías del lenguaje, no solo de la traducción pero del lenguaje, con todos los productos, con enlaces, etc. Entonces, de toda esta sección de aquí, que ahora mismo no se ve gran cosa, vamos a ampliar un poquito y vamos a ver cuántos programas disponibles hay, por ejemplo, de sistemas de gestión o de flujo de trabajo. Entonces, ya vemos una inmensidad de programas que, si observamos ahora lo que serían componentes tipo sistemas de traducción asistida, más de gestión de la terminología, editores, etc., pues vemos también que hay una gran variedad, una gran disponibilidad de herramientas. Luego, si tenéis tiempo, podéis visitar la página, ver los detalles de cada una de estas herramientas, etc. Y entonces, si vamos a lo que es traducción automática, vemos también que hay una gran cantidad de productos disponibles en el mercado. Entonces, ante esta, digamos, inmensidad o gran cantidad, esta enorme oferta de productos, es posible que el traductor se sienta un poco perdido. Vemos que, además, algunas herramientas son muy específicas, solo de gestión, pero otras combinan. Bueno, es de traducción asistida, pero tiene algunas opciones o funcionalidades de gestión. Bueno, es todo online, está en tu ordenador, es propietaria, es libre. Todo esto puede hacer que realmente nos veamos un poco desbordados por la cantidad de oferta que hay y que todos sepamos muy bien qué escoger. Entonces, una primera dificultad es, vale, hay tecnologías de la traducción y relacionadas con gestión de proyectos, traducción asistida, etc., pero ¿qué necesito? ¿qué me hace falta? No todo va a ir bien para todos los casos. No es lo mismo una gran empresa de traducción que gestiona centrares de traducciones al día con centrares de traductores y que tiene que emitir centrares de facturas con una pequeña empresa que es un traductor autónomo. Hay una gran diversidad y lo que tenemos que es conocer un poquito el mercado y perder el miedo a probar herramientas e irlas adaptando o ir evolucionando en este conocimiento de herramientas a medida que vamos necesitando. Entonces, espero que esta charla ayude un poquito a esto. Claro, evidentemente no vamos a hacer una lista de todas las herramientas que hay. Si nos vamos a conocer un poquito de qué consisten, vamos a ver algunas opciones libres y quizá por allí podamos empezar, situarnos, etc. Entonces, ¿qué se entiende por traducción asistida por ordenador? Bien, pues lo que es la traducción asistida por ordenador, pues engloba una serie de herramientas que ofrecen ayuda al traductor, la ayudan de alguna manera. Claro, en este sentido puede ser un sentido demasiado amplio porque podría incluir correctores fotográficos, gramaticales, programas de dictado, de gestión de proyectos, de edición de bases de datos, terminológicas, etc. Entonces, vamos a acotar un poquito más. Todo eso podría ser asistida por ordenador, traducción asistida por ordenador, pero vamos a acotarlo un poco más en esta definición y vamos a hablar de las herramientas de traducción asistida, un conjunto de herramientas que proporcionan, en general, una serie de funcionalidades que voy a comentar. En principio, para traducir, un entorno de trabajo agradable, amigable, donde tengamos toda la información que necesitamos de manera visual, fácil de encontrar, que no tengamos demasiada información o que la podamos escoger. Por eso entiendo un editor o entorno de trabajo. Entonces, también, la herramienta de traducción asistida va a ser capaz de importar diferentes formatos de archivos, desde los más habituales, tipo Word, OpenOffice, etc., de documentación, hasta más de subtitulado, o quizá de localización de programas, o formatos XML. Entonces, que esa misma herramienta nos ayude a trabajar con todos esos formatos y que cubra nuestras necesidades. Entonces, lo que siempre hacen las herramientas de traducción asistida es, una vez importa el texto, lo segmentan en unidades más pequeñas, que van a ser estas unidades o segmentos. Son unidades similares a lo que sería una oración, pero no siempre coincide con la definición gramatical de oración. Lo que va a hacer es mostrarnos estos segmentos del texto de partida, para permitirnos editar el texto de llegada. Y que tenga una serie de ayudas también, correctores ortográficos y gramaticales. Si hay etiquetas HTML o XML, que las podamos introducir o recuperar de manera más o menos rápida o automática. Hay más funcionalidades. También, que pueda crear, gestionar y consultar memoria de traducción. Que veremos con más detalle que es una memoria de traducción. Pero es simplemente un repositorio de traducciones anteriores que podremos utilizar y que el programa nos mostrará si el segmento que estamos traduciendo se parece similar hasta un cierto grado con el que estamos traduciendo, con lo de la memoria y lo podremos ver. A la vez, algunas herramientas de traducción asistida nos van a permitir alinear textos originales y traducidos para crear memorias. Entonces, las herramientas de traducción asistida generalmente también permiten crear, gestionar y consultar bases de datos terminológicas. Es decir, importar y exportar. Quizá extraer automáticamente terminología. Quizá detectar automáticamente equipamientos de traducción. De manera que si estamos traduciendo un texto que parece una serie de términos, nos muestren propuestas de reducción de esos términos. Nos lo marquen para que nos quede muy claro. Entonces, generalmente también las herramientas de traducción asistida lo que nos permiten es conectarnos con un sistema de traducción automática. De manera que además de las posibles propuestas que nos ofrece la memoria de traducción, sea capaz de ofrecernos una propuesta de traducción automática. Que podamos incorporar como traducción válida o no, modificarla, etc. Por la norma general, estas serían las funcionalidades más habituales que ofrece una herramienta de traducción asistida. De acuerdo. Entonces, vamos a ver un poquito más de ahí estos componentes. ¿Qué es una memoria de traducción? Bueno, pues es un repositorio, bases de datos de segmentos en una determinada lengua con su traducción a otra lengua. Puede ser multilingüe con traducción a otras lenguas. Entonces, si estamos trabajando ya con un sistema de traducción asistida desde hace un tiempo, a medida que traducimos ya se van creando estas memorias. El propio sistema, nosotros hemos creado una memoria y la vamos alimentando con las nuevas traducciones. Pero si no hemos estado trabajando con herramientas de traducción asistida, lo que también vamos a poder hacer es, mediante técnicas de alineación automática de documentos, si tenemos textos originales en una lengua y sus traducciones en otra lengua, pero solo tenemos los textos, no tenemos las memorias, se pueden alinear, es decir, segmentar los textos y relacionar los originales con las traducciones de una manera automática. No siempre es, quiero decir, no es una función trivial en el sentido de que no siempre la primera oración corresponde con la primera, no siempre una oración corresponde a una, puede corresponder a dos. Puede faltar, puede no estar la traducción porque no se haya traducido o bien se haya modificado el texto original y no la traducción. Hay una serie de causuísticas que hacen que esta pareja no sea trivial, si no tenga una cierta complejidad, pero son tareas que se han estudiado mucho y que hay herramientas que ya tienen unos cuantos años, por ejemplo, una line, que la cubre muy bien. Entonces, un programa como una line, que también es de software libre, te permite alinear textos de manera automática. Como que es un programa que bajo línea de comandos no tiene interfaz gráfica, etc., alguien se dedicó también a hacer una interfaz gráfica sencilla que pueda funcionar con una line, de manera que si no contenéis conocimientos avanzados en la informática un poquito avanzados de lo que es utilizar el terminal, etc., podéis optar por el FL Aligner que permite trabajar con una line de una manera más amigable. Pero además también lo que existe son grandes repositorios de memoria de traducción o corpos paralelos. Es decir, básicamente es la misma idea de un corpos paralelo que una memoria de traducción. Normalmente se ponen en formatos diferentes, la memoria de traducción en TMX y el corpos paralelos en formato MOSES o de texto tabulado, etc. Pero, sea como sea, tenemos también a disposición grandes memorias de traducción provenientes de traducciones de legislación, mucho de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de subtitulados, algunos de diarios, etc. Y en esta web que os propongo aquí, que ahora veremos aquí un poco por encima, la podréis visitar después, tenemos muchísimos corpos paralelos, incluso dispone de un buscador que si decimos la lengua de partida, la de llegada, nos dice que corpos paralelos le tenemos disponibles y te la puedes bajar en formato TMX directamente importable memoria de traducción. Pues también, si coincide que para nuestro par de lenguas de trabajo y para un poco la temática que estamos traduciendo existe un corpos paralelos libre disponible, también lo podemos incorporar como memoria de traducción en nuestro sistema, cosa que puede resultar bastante interesante. Por ejemplo, sobre bases de datos terminológicas, pues ¿qué es? Bueno, son bases de datos repositorios de unidades terminológicas, términos en una lengua y con sus traducciones o sus equivalentes de traducción o los términos, digamos, las denominaciones de ese término en otras lenguas, con cierta información adicional que pueden ser categoría gramatical, tema, etc. Entonces, cuando trabajamos con un sistema de traducción asistida, lo que es habitual es que si tenemos una duda terminológica y la resolvemos de alguna manera, ya introducimos esa información que acabamos de consultar a nuestra base de datos terminológicas, de manera que si vuelva a salir el mismo término, pues entonces nos va a aparecer esta información de manera automática y nos ahorramos de buscar nuevamente este término. Si no, también existen técnicas de extracción automática de terminología que son capaces que, a partir de un texto o conjuntos de textos o un cuerpo o una lengua, detectar unidades que probablemente sean términos pero que no sean conocidos, es decir, no los tenía registrados, pero hago un análisis del texto, hay diferentes técnicas y te propone EPP, esto podrían ser términos, algunos lo son, otros no lo son, pero tú rápidamente puedes ir diciendo este sí, este no y eliminar los que no lo son. Y a la vez, existen técnicas para detección automática de equivalentes de traducción. Lo que quiero decir es, EPP, tengo este término y tengo una memoria de traducción o un corpos paralelos, voy a intentar determinar de manera automática cómo se ha traducido o cuál es el equivalente de ese término en esta lengua a la otra lengua. No es tampoco una tarea trivial porque, evidentemente, si un término aparece en la quinta posición de una oración, la traducción no va a aparecer siempre en la quinta de la traducción, puede aparecer en otra posición, puede incluso que no estén en todas las traducciones, pero por métodos ya sean estadísticos o lingüísticos hay términos que son capaces de detectar equivalentes y entonces pueden ser muy útiles para la confección de glosarios antes de emprender la traducción de un proyecto mediano o grande. Pero es que además también disponemos de grandes bases de datos terminológicas. Por ejemplo, una que tenemos aquí en Cataluña, que es la terminología oberta del Terancat. El Terancat es el organismo, la entidad terminológica relacionada con el gobierno de la Generalitat de Cataluña que pone a su disposición, por disposición de todo el mundo, algunas bases de datos porque puedes tanto buscar términos como descargarlos. Algunas están libres y te puedes descargar toda la base de datos terminológica por temas. Y entonces lo que siempre incluyen siempre son castellano, catalán e inglés. Pero muchas son más, con francés, algunas con alemán. Pero por lo menos la combinación inglés-español-catalán siempre está allí y entonces es una referencia buena incluso para personas que no trabajan habitualmente con el catalán. Y después también tenemos la base de datos YATE de la Unión Europea que es muy grande y ahora veremos las webs, vamos por encima. Esta sería la de terminología oberta que te permite buscar un texto y las áreas y te dice qué glosarios puedes descargarte que contengan esos términos. O bien el YATE que permite buscar, pero que es muy interesante, es que permite descargarte la base de datos. Aquí donde pone download YATE. Te puedes bajar la base de datos terminológica como un gran fichero tbx que es el formato estándar para bases de datos. Te permite bajarlo y como que es tan grande, casi impracticable casi que pocas herramientas admiten un archivo tan grande, pueden llegar a bloquear. Te proporcionan también un programita muy sencillo que te permite decir no, no, de toda la base de datos ya te quiero solo términos en inglés y español y de estas áreas temáticas. Entonces se reduce muchísimo la medida de esta base de datos y te permite ya incorporarlo en tus sistemas de traducción asistida sin problemas. Entonces también tenemos la cuestión de que dentro de la traducción asistida los sistemas normalmente permiten conectarse a servicios de traducción automática. Normalmente estos servicios están remotos, no en nuestro ordenador sin un servidor aparte, aunque también podrían estar instalados en la propia máquina. Pero lo habitual es que tu herramienta te permita conectarte con Google Translate, con Microsoft y con una serie de servidores de traducción automática. Como veremos después, si son de suscripción tendrás que activar la suscripción, etc. Pero también, si es el caso de que tu sistema no permite conectarte al sistema de traducción automática o bien sí que permite pero no al sistema de traducción automática que quieres utilizar, siempre tienes dos posibilidades que también son interesantes. Traducir el proyecto entero, por ejemplo, si exportas un archivo Xlib, traducir este archivo Xlib y empezar ya a traducir con esta propuesta de traducción automática. O bien crear una memoria en TMX con la traducción automática, es decir, que contenga los segmentos originales junto con su traducción automática. Y de esta manera, incorporándolas a tu proyecto, la idea es que es como una memoria más que te va dando propuestas que entonces, si tu sistema te permite decir, esta memoria tiene una penalización respecto a la principal, solo te lo mostrará en caso de que no encuentres la memoria de traducción principal. Y como la mayoría te permite saber de qué memoria lo ha conseguido, pues de esta manera podemos también introducir sistemas de traducción automática en sistemas TAUS que no permiten la conexión con el sistema que pretendías utilizar. Entonces, he ido hablando ahora ya, supongo que los conocéis muchos de vosotros seguramente sí, de los formatos estándar en traducción, que básicamente son estos cuatro. El Xlib, que es un formato estándar, todos ellos basados en XML, pero que es para proyectos de traducción. El TMX para memoria de traducción, el TBX para bases de datos terminológicas y SRX para reglas de segmentación. Entonces, lo que es importante, el uso de estos formatos está muy extendido, casi todas las herramientas permiten todos estos formatos, quizá el que menos sea el SRX, que es muy específico para controlar cómo se segmentan los textos, pero esto hace que puedas escoger una herramienta de traducción asistida diferente a la que puedas estar utilizando la agencia que te contrata o algún compañero con el que colaboras, siempre y cuando trabajes con estos formatos estándar. De esta manera, la elección de programas de traducción asistida es mucho más libre. Entonces, lo que sí que veremos es que en los programas libres esto es aún más importante, es decir, siempre permiten trabajar con estos formatos de traducción, estos formatos de intercambio que se utilizan en el mundo de la traducción, los programas permiten, por lo que va a ser muy fácil integrarte en un proceso de traducción utilizando una herramienta diferente. Entonces, herramientas de traducción de software libre hay diversas, van surgiendo, hay más o menos, pero yo propondría ahora mismo tres herramientas que considero bastante imprescindibles, incluso como las más quizá interesantes. La primera, y veremos un poquito más detalle a continuación, es Omega T. Es una herramienta ya muy madura, que lleva muchos años trabajando y que es realmente muy completa, como veremos. Virtual también la propongo porque es en principio una herramienta muy sencilla, muy minimalista, pero también a la vez muy potente. Y por último, propongo, y ya veremos algunas de las funcionalidades, o CapiTools, que no es en sí una herramienta de traducción asistida, sino que es un conjunto muy amplio de herramientas que nos permite hacer una gran cantidad de funciones y que puede combinar muy bien con otras herramientas de traducción asistida. Lo veremos a continuación. Omega B, Omega T como característica es que es multiplataforma, es decir, va a funcionar en los sistemas operativos habituales, Windows, Mac y Linux sin problemas. Los proyectos tienen una estructura muy peculiar, que son conjuntos de carpetas con una estructura determinada, de manera que son muy fáciles de montar tanto con la propia herramienta como externamente a mano, copiando archivos, proporciona evidentemente corrector autográfico y gramatical, y puede tratar realmente muchos formatos de entrada. El entorno de trabajo sería este, pero cojo, es totalmente configurable, puedes poner ventanas en otra manera, en otro formato, esta aquí y esta allá, pero básicamente os enseño lo que sería un proyecto abierto, en el que se demuestra un segmento que está en verde, en inglés, y una propuesta de traducción, que vendrá seguramente, o de la memoria que encontramos en la parte derecha, donde pone FUSIMACHES, esto es la memoria, y entonces lo que vemos arriba es lo que ha encontrado en el glosario terminológico, y vemos como marca estos términos encontrados en el original para que tengamos cuidado en traducirlos de esta manera. Vemos también que nos puede dar propuestas de traducción automática en la pantalla de abajo, y que además, si nos fijamos un poquito, lo veremos más adelante, te puede consultar a varios sistemas. También vemos una pantalla en la esquina inferior derecha, que es de diccionario, que no lo ha activado, pero se pueden poner diccionarios generales de manera que te muestra aquí, son diccionarios en un formato concreto, pero se encuentran diversos de manera libre, te muestra información del diccionario de todas las palabras de ese segmento. En la terminología, mientras traducimos, por ejemplo, ahora estamos traduciendo farmacist y no la teníamos, por ejemplo, entonces podemos abrir una ventana marcando el término y proponer ya una posible traducción, que entonces se guardará y nos volverá a aparecer, esto es una práctica que tenemos que acostumbrarnos a ir haciendo. Propuesta de traducción automática, vemos que podemos activar diversos sistemas, esos son los que vienen por defecto, muchos de ellos, como veremos un poquito más adelante, son de suscripción, entonces tenemos que poner los parámetros de nuestra suscripción, otros en cambio son gratuitos, entonces podemos activar estos sistemas de traducción automática. Segunda propuesta que hago, virtual, es muy simple, si lo veis es realmente simple, pero a veces es muy potente, y lo que se pretende un poco es mostrar, no poner demasiada información, sino mostrar aquello que es importante, el segmento original a traducir, y sería una propuesta también, y entonces los términos marcados, y entonces lo puedes introducir en el término, pero además ofrece funciones habituales de corrección automática y gramatical, y es muy fácil de trabajar con etiquetas, de manera que las seleccionas con teclas, las copias, las mueves, lo que hace que sea muy apto para trabajar con textos con mucha etiqueta. El torre de trabajo es tan sencillo como este, ahora nos muestra unos cuantos segmentos arriba y abajo, pero estamos trabajando con este que está resaltado, en este caso no nos muestra nada de memoria de traducción ni base de datos terminológicas porque no lo habíamos seleccionado, pero aquí podemos ver que lo que es memoria de traducción y traducción automática lo trata como igual, como un recurso que nos va a proponer cosas, y podemos activar memoria de traducción, podemos activar sistemas de traducción automática, si son de suscripción también tenemos que poner los datos, con lo cual ahora fijamos que ya tenemos tres pantallas, en la tercera nos está proponiendo y nos indica que es de Microsoft una traducción que nos propone Microsoft, la podemos incorporar con una combinación de teclas o no, y si tuviesemos más de una opción de memoria de diferentes sistemas te mostraría diversas. En cuanto a la terminología, igual que hemos hecho, podemos entrar, cuando estamos traduciendo con una combinación de teclas sale una pantalla que permite entrar toda la terminología, igual que en omega t, y lo que tenemos aquí es que si en términos sur como esquizofrenia, lo que nos lo marca y cuando queremos incorporar la traducción en lugar de mostrar una pantalla con una combinación de teclas ya nos pone la traducción, en el momento que nosotros deseemos, entonces con una combinación de teclas podemos movernos entre términos e irlos incorporando las traducciones en la traducción. ¿Qué son capítulos? Pues realmente no es una herramienta, sino un conjunto de herramientas que permite realmente un sinfín, es decir, infinidad de operaciones y veremos por qué, ahora veremos conversión de formatos, creación de proyectos, consultas de recursos, y por qué son potencialmente infinitas, porque además permite crear lo que son pipelines o secuencias de instrucciones que pueden combinar instrucciones propias del propio sistema o instrucciones de programas externos, de scripts, etcétera, con lo que igual combinados nos permite esto, una gran cantidad de funcionalidades. Tiene diversos componentes que veremos muy brevemente, Tical, Rainbow, Checkmate, Rattel, entonces una serie de filtros que extienden las capacidades de Omega-T, Longhorn, que lo comento ahora, proporciona las funcionalidades de Tical, pero para instalarlas en un servidor para poder generar servicios remotos, por lo tanto un poquito muy específico, y Ocelot, que sí que es un editor de archivos Xlib que puede funcionar como herramienta de traducción asistida también. Entonces Tical permite cantidad de funciones, lo único que tiene es que son funciones que se hacen por terminal, en este caso es un terminal Linux, pero para Windows funciona, entonces tienes que poner las instrucciones a mano, y la primera de ellas lo que está haciendo es crear un archivo Xlib de un texto diciendo que el original es inglés y la traducción es español y que lo segmente. El segundo que está creando es indexar una memoria de traducción en TMX, que se llama EMEA, en una base de datos de memoria PENCIF, que es el estufo formato, a partir de aquí crear esta memoria también en línea de comandos. Y la última lo que está haciendo es, una vez ese Xlib que hemos creado en la primera está traducido, crear el formato, de nuevo el formato traducido, es decir, crear el áximo traducido en su formato original. Esto de las órdenes por línea de comandos, a veces la gente no está muy acostumada, por lo que Rainbow nos proporciona las mismas funcionalidades que es Glyph, pero en un entorno gráfico. Aquí vemos simplemente que hemos entrado un texto en la pantalla que está en segundo plano, y que vamos a hacer un proyecto de traducción, entonces es simplemente en base a menús y crear todas estas funcionalidades. Para según qué tipo de usuario puede ser más sencillo utilizar esta opción. Después aquí os muestro simplemente, muy brevemente, la capacidad de hacer pipelines. Entonces es muy sencillo, en Rainbow se abre una ventana que nos permite ir añadiendo pasos, aquí te salen todos los pasos y te puedes ir combinándolos y con un sistema de menús gráficos nos permite crear nuevas funcionalidades a partir de funcionalidades existentes dentro de Rainbow bocapi o bien de programas externos que se puedan llamar desde el sistema. Rattel, también es un poquito especializado, es para poder modificar reglas de segmentación. Entonces lo que haces es que en un editor puedes poner una frase cualquiera de ejemplo y entonces tú vas cambiando reglas y probando como quedan. En el momento que quedan como tú quieres puedes exportarlo en el formato estándar SRX. Checkmate es un programa que permite verificar archivos bilingües, por ejemplo en este caso estamos abriendo una memoria de traducción muy grande, la analiza y te dice hay algunos problemas por ejemplo, entonces hay toda la lista de problemas. Aquí tenemos un segmento que en inglés es muy largo y su traducción es extrañamente corta, es demasiado corta para lo que es la media entre inglés y español. Por lo tanto te lo muestra, entonces aquí puedes corregirlo o modificarlo, etc. Pero es para poder hacer un control de calidad de recursos como memoria de traducción. ¿De acuerdo? Entonces, traducción automática, aquí lo que quería hacer un breve repaso de cuatro ideas básicas. A partir de la aparición de la traducción estadística y muy especialmente de los últimos años, a partir de la aparición de la traducción neuronal la traducción automática neuronal, ha hecho que la calidad de los resultados aumente muchísimo. Esto hace que el flujo de trabajo traducción post-edición sea ya muy, digamos, rentable para muchos pares de lenguas, incluso para pares bastante alejados que hasta hace poco no se podían seguir este flujo de traducción automática post-edición porque era tanta la post-edición que no valía la pena. Ahora ya sí. Todo esto hace que, además, cada vez más las herramientas de traducción asistida integren sistemas de traducción automática y, por lo tanto, tendríamos esta parte de la integración. Entonces, ¿qué sucede? Hay una serie de sistemas comerciales que, mediante API, es decir, mediante una petición automática desde tu programa, permite consultar sistemas de traducción automática desde tu sistema de traducción asistida o cualquier otro programa. Los precios varían de proveedor, pero viene a ser 20 dólares cada millón de caracteres o aproximadamente. Entonces, los grandes actores actualmente son Google Translate, Microsoft y DPL, aunque hay muchísimos más. Pero las empresas dicen, bueno, si yo utilizo un sistema general para mis textos solo de economía o solo de medicina, no me funciona bien. Entonces, lo que permiten también es personalizar o entrenar tus propios sistemas. Entonces, en Google, esto se llama Google AutoML, Microsoft Custom Translator o bien empresas como Cantante M, que te permite entrenarte tus propios sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, los precios son similares a los otros, algunos te cobran por el entrenamiento, simplemente consultar sus páginas web. ¿Pero qué pasa realmente? En todo lo que es la traducción automática, tanto estadística como neuronal, pero también algunos de transferencia, como veremos ahora, todo, todo, todo lo que es los sistemas potentes y lo que se están trabajando, todo eso es de software libre. Son todos libres. Vamos a poner aquí unos cuantos ejemplos. Apertium, sistema de transferencia libre, pero no solo los sistemas que publica, sino también toda la maquinaria para crear sus sistemas. MOSES, digamos la gran estrella de traducción estadística, todo el sistema es libre. Pero ahora ya con los sistemas neuronales, pues tenemos todos los toolkits realmente que se están utilizando en la práctica en los sistemas comerciales, son todos absolutamente libres. OpenMT, ModernMT, Sokey, Maria y OIMMT. Y podríamos hacer una lista de muchos más, porque hay muchísimos toolkits. Es decir, conjuntos de herramientas que me permiten entrenar un sistema de traducción automática completo yo mismo. ¿Qué pasa? Normalmente no son multiplateformas, funcionan en Linux. ¿Por qué? Es evidente que los sistemas Linux son mucho más potentes a nivel de tratamiento de grandes archivos, etc. Y por eso se trabajan con Linux. Requieren conocimientos informáticos relativamente elevados. Un usuario habitual, si no tiene conocimientos de terminal, Linux, etc. No lo pueden utilizar. Los requisitos informáticos son importantes para el entrenamiento. Para entrenar un sistema necesitas, en el caso de estadístico, bastante memoria. Bueno, bastante. 16 GB de 32, 64, depende. Pero, sobre todo, para los sistemas neuronales lo que requieres es una GPU o varias GPUs. ¿Qué son las GPUs? Las GPUs son las unidades gráficas. Unidades gráficas muy potentes. ¿Por qué? Porque para entrenar los sistemas neuronales se necesita una capacidad de cálculo muy grande que los procesadores normales no pueden. Pero, en cambio, los procesadores o las tarjetas gráficas potentes que se utilizan en renderings, en lo que es generación de imagen, tienen justo las características que se necesitan. Entonces, necesitas GPUs. Y, por esto, nos trae al alcance de cualquier usuario. Entonces, desde la UOC, estamos trabajando en el proyecto MTUOC, que lo que hace es distribuir sistemas neuronales y también alguno estadístico, pero con las siguientes ideas. Que funcionen en cualquier ordenador de consumo habitual. No diré un ordenador de hace 20 años, pero sí un ordenador de los que se venden ahora y los de hace 4 o 5 años, con 4 GB de RAM, mejor si son 8, pero puede funcionar. En cualquier sistema operativo, no solo en Linux, sino en cualquiera de los habituales, Linux, Mac y Windows. Ofrecemos los modelos, es decir, los entrenados de manera gratuita, pero si provienen de cuerpos libres, en Linux que hay muchísimos, entonces estamos liberando sistemas de traducción automática potentes para estos cuerpos, pero además colaboramos para el entrenamiento de modelos especializados, proporcionando algoritmos simplificados, más fáciles de utilizar, ofrecer tutoriales y cursos de formación. También ofrecemos asesoramiento sobre la adquisición de equipos. Si yo quiero entrenar, ¿qué equipo necesito? Pues mira, en Italia no los vendemos, solo este tipo de equipos. Aquí puedes encontrar una oferta, aquí otra, habla tú con ellos, no es tema de venta ni nada. Pero además entrenamos motores para ONGs de manera gratuita, para sus necesidades cubrirlas, y a empresas y profesionales a un coste muy bajo, realmente muy económico, mediante contratos de colaboración universidad-empresa. Entonces, aquí en esta página web puedes ver todos los componentes, hablamos de un servidor, de un programa de traducción, los scripts de procesamiento de corpus, y de máquinas virtuales que permiten ejecutar todo esto sin necesidad de estar en Linux. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo ponemos en marcha en un Linux, o sería, si no en una máquina virtual, un servidor de traducción, se está poniendo en marcha, entonces primero se pone en marcha el servidor Marian, luego el propio, si veis que aquí hay un error, es porque el servidor de M2Wag está intentando contactar y todavía no se ha puesto en marcha, entonces al final se pone en marcha, entonces, si lo quieres parar, con otro script lo paras y deja de funcionar. Aquí tenemos el programa traductor, que lo que hace es, a partir de una dirección IP, en este caso localhost, porque está en el propio ordenador, con un IP que corra al servidor y diciéndole al puerto, se conecta y permite traducir oraciones, simplemente, aquí vemos la calidad de un sistema entrenado para medicina, inglés-español, podéis observar que es muy, muy, digamos, realmente competitiva y buena. Pero además permite traducir archivos de texto segmentados y también Xlib. Entonces, si vemos en el Xlib, siempre seleccionas el Xlib, seleccionas el fichero que quieras que tenga el Xlib traducido, pero además puedes exportar esa traducción en Tmx para incorporarla en una herramienta de traducción asistida, en lugar de poner el Xlib. Tienes esta doblación, la que habíamos comentado anteriormente. Entonces, un poquito para acabar, que veo que me he extendido demasiado, conclusiones, que yo creo importante. Pues, las tecnologías de traducción las tenemos disponibles, tanto de manera comercial como de manera libre. Hay que evaluar normalmente las herramientas comerciales en un equipo de soporte muy bueno, hay de muy caras, por ahí, asequibles, hay que son por suscripción, que no necesitas pagar una gran cantidad, sino que pagas mensualmente, hay online o no, pero sea como sea, no hay excusa para empezar a probar estas tecnologías si no lo habéis hecho todavía, porque hay muchas opciones libres, y yo os he propuesto las que yo, personalmente, creo que son muy válidas, y ofrecen claras ventajas para mejorar la calidad y la productividad. Entonces, es importante que, claro, como es un mercado tan competitivo, es imprescindible que utilicemos este tipo de tecnologías. Entonces, he propuesto este entorno tecnológico, la herramienta de traducción asistida, OmegaT o tal, o combinarlas, y con OcapiTools, ya tenemos todo un entorno muy potente. Y si quieres ponerte con traducción automática, bueno, ¿por qué no probáis nuestro sistema? Todos los motores que son a partir de corpus libres los liberamos, y entonces, bueno, es un proyecto que ha empezado hace poco, pero que pretendemos que dure en el tiempo, y que se irá actualizando con nuevas pares de lenguas. Si no, hay muchos sistemas de suscripción que son realmente muy económicos, quiero decir, por 20 dólares o un millón de caracteres, es un precio realmente asequible, por lo tanto, tampoco requiere una gran inversión inicial. Y hasta aquí mi visión de lo que son las tecnologías, como en realidad no son enemigas, como en realidad pueden ser unas grandes aliadas. También como no hay excusa, hay sistemas libres para empezar y para acabar, porque son potentes, o comerciales, o que no tenemos impedimentos reales para acceder a este tipo de tecnología. Y con esto acabo, volviendo a repetir mi agradecimiento a los organizadores de este evento que me hayan invitado, para poder dar esta pequeña charla, espero no haberos aburrido muchos, y ahora estaré disponible para contestar vuestras preguntas que podáis tener sobre este tema. Y siempre que queráis, con esta dirección que veis aquí de correo, estaré encantado si me escribís un día, o con cualquier comentario o duda, etc. Así que muchas gracias por vuestra atención.